Como si se tratara de una carrera con obstáculos cuya meta está muy próxima, pareciera que fue tomado estos últimos días del gobierno por parte del intendente Genra Surumendi, quien en solo horas participó en una serie de actos de entrega de obras e inicio de otras. Entrega de títulos de dominio, inauguración de nuevas dependencias de reparticiones gubernamentales, obras camineras, entre otras, formaron parte de la copada agenda de la, hasta hoy, autoridad. Como si fuera un viaje en los añosos trenes de antaño, la primera estación fue la inauguración de las nuevas oficinas de la Ceremia de Gobierno, donde se aseguró que es el cumplimiento de un compromiso. Yo estoy muy satisfecho de que podamos tener un espacio digno para que la Secretaría General de Gobierno ejerza sus funciones, pueda recibir a los distintos dirigentes, distintos entes de la ciudadanía que requieren su información, y además, cierto, que los funcionarios ahora tengan las comodidades adecuadas para poder desarrollar de mejor manera su función. Muy contento y esperamos que estas dependencias sirvan mucho para la comunidad, que ha sido el espíritu del presidente Sebastián Piñera en cada una de las obras en donde ha estado su mano y en donde finalmente nosotros hemos estado inaugurando. Luego, acompañó a 78 familias en la gobernación, donde se le entregó, junto al Ceremia y Bienes Nacionales, sus títulos de dominio de propiedades para que puedan postular a los diferentes subsidios que tiene el gobierno. Con este programa, que ha sido liderado por el Ministerio de Bienes Nacionales, en la región de Los Ríos, en el cual ya más de 2.000 personas en la región han podido ser propietarias, que han podido recibir su título de dominio, creo que estamos dando respuesta a este sentido de trabajo que era necesario en nuestra región, y muy contentos, cierto, de hoy día poderlos haberlos acompañado y haber cumplido con el compromiso adquirido hace cuatro años atrás. La siguiente estación lo llevó hasta el sector de Pichoy, donde junto al alcalde, colocó la primera piedra de la futura obra de construcción de la doble vía para el acceso norte a Valdivia. Damos pasos agigantados para que en los próximos años podamos tener una doble vía que permita la conectividad, la seguridad y el tránsito adecuado principalmente en el acceso norte a la comuna de Valdivia. La última estación de este recorrido por la región, para dejar todos sus compromisos entregados y cumplidos junto a Carabineros y la PDI, es que dio a conocer las cifras de seguridad pública que se manejan en los ríos, unas cifras que normalmente son entregadas en abril, pero debido a los buenos resultados de la encuesta, se quiso adelantar. Nos mantenemos dentro de los top 5 a nivel nacional, pero hubieron regiones que tenían números más altos que nosotros y por lo tanto les fue, entre comillas, más fácil la disminución de los números y eso también permitió que otras regiones nos pasaran adelante. La finalidad de este recorrido exprés por la región para esta serie de inauguraciones es para no quedar con deudas comprometidas en su gestión.